¡Aquí está, a la mañana! Bien, súper bueno, sí, con harto trabajo, hartas clases, con mucho que aprendí y mucho que me queda el otro año todavía, así que bien. Ahora el disco ha tenido una vida larga, porque estás todavía lanzando singles. Estoy promocionando ahora el tercer single y lanzando también el tercer, el segundo video. ¿Qué está la canción? Sí, estamos viendo el video, el make-up, el video. Ahí está una balada. Es una balada, sí, quise tirar una balada esta vez, ¿por qué? ¿Tu vida está en este período? ¿Estás sacando fotos en algún videoclub? No, no, todavía no es eso, no. Ahora es que tienes una vida sentimental estable. Muy estable, muy estable. Sí, bien estable. No, pero quería, o sea, ya habíamos tirado el juego La Resistencia, que era mi tempo, después estuvimos probando con el Amor Violento, que era un tema bien latino, bien bailable, y era buena hora darle un giro con una balada. ¿Y la gente cómo lo recibió? O sea, a la gente que tiene el disco, a la que ha escuchado La Nación, le gusta mucho. O sea, todos pasan por un periodo de enamoramiento, es como lo más común esto que les lleguen las baladas, entonces la han recibido súper bien. Es una canción que habla de un amor que se conoce, que se pierde, que se encuentra, ¿por dónde vas? Es que es un amor que, si tú amas profundamente a esa persona, pero todo el mundo te dice que no puede estar con esa persona. Que no te conviene. Que no te conviene, que es malo. Ese chiquillo no te quiere bien. ¿Dale la historia de tu vida? Es la historia de mi vida. Oye, no sé, entonces te van a sentir bien. En el video, tú eres, estás como ensayando con tus bailarines, pero en la otra parte estás contando tu historia. Sí, el video se basa básicamente en, como en mi día, que pasa en un día común y corriente, y la pena que siento interiormente, a pesar de que tengo que hacer bien mi actividad, estoy pensando siempre en la persona que me dicen que no me conviene. Oye, y tú estás permanentemente presentándote y tienes tu cuerpo de baile y todo. Sí, sí. De hecho, trabajo ahora con cuatro chicos que son de mi escuela. La coreógrafa es la profesora Marcela, que también está en mi escuela. Y estoy trabajando en general con un staff bien grande de peruquero, que es el Mauricio Castro, que estoy trabajando con él, con una maquilladora. O sea, eres un gran equipo. O sea, Jennifer Love, que da chica. De hecho, el grupo de baile está hoy aquí en vivo. Está aquí presente. A ver, dejemos todo el escenario para la gente. Sí, pero a uno con bailoteo va a ser, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a ir a uno más dos con el clima. ¿Quién va a aprovechar de este programa con la Jimena? Hablamos con amor violento. Dale, dale, dale. Voy a invitar a la gente también a que cualquier consulta o información se meta a la página www.jimenabarca.com, que va a encontrar fechas y todas esas cosas. A punto com te largaste así con... Sí, la verdad. Jimena Barca, amor violento. De esa manera decidimos. Viva la mañana. Un millón de gracias. Gracias. La noche está completa. El DJ sin saldo a máximo volumen. Así tu cuerpo pierde el control. Ay, como yo sintiendo tu mirada en mí. Es un encantamiento. Y esa noche yo te haré feliz. Si te busco amor, es la oportunidad. No, ni tan rápido ni lento. Un poco o mucho más. Es un amor violento. Yo solo quiero, yo solo quiero, mi cuerpo dice. Así lo siento. Esta noche sentiremos exceso. Amor es severo. Amor es severo. De loca relación. Será amor eterno. Solo quedará en diversión. Amor es severo. Amor es severo. Amor es severo. No, ni tan rápido ni lento. Un poco o mucho más. Es un amor violento. Amor es severo. Yo solo quiero, mi cuerpo dice. Así lo siento. Esta noche sentiremos exceso. Es un amor violento. Mi cuerpo pide y dice. Toda la gente se siente. Es un amor violento. Mi cuerpo pide y dice Es un amor violento Si te gusta amor Si te gusta amor Si tan rápido y lento Un poco, mucho más Es un amor violento Yo solo quiero Mi cuerpo pide y dice Así lo siento esta noche Sentiremos después Yo solo quiero Mi cuerpo pide y dice Así lo siento esta noche Sentiremos después Así lo siento esta noche Sentiremos después Así lo siento esta noche Sentiremos después Yo solo quiero Mi cuerpo pide y dice Así lo siento esta noche Sentiremos después Gracias por ver el video.